Música 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 Hang on, I'll drive Música Alright, I'm in Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ini no puedo más! ¡Me lo he todos! ¡Ii am getting a position! I'm moving to position, good to go I'm getting in position Target marked, keep an eye on your background Ready to fire I'm engaging tangos Fuck, they found a body Fuck, it took you so long Target down Shit, they're headed this way What should we do? What should we do? What should we do? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal, boss! ¡Clear! ¡This documento menciona a unidad captain que sends a prisoner to Yuri and Polita for interrogations. He's got to know where our lovebirds are. But he's sitting in a Nunidad firebase. ¡Suscríbete al canal, boss! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!